¡Hola gente de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy con mi madre ¡Hola! Y vamos a hacerle una broma a mis amigas Mi madre les va a llamar a varias y les va a decir que si estoy con ellas Porque se supone que yo le he dicho a ella que esté con ella Y a ver si me cubre ¿Tú crees que te cubrirán? Yo creo que no ¿No? A ver si le digo cúbreme, a lo mejor me cubriría Pero es que yo creo que esta broma ya la he visto por internet Y va a decir, ah, sé que es una broma, no sé qué Entonces mejor no le digo nada, tú llámale Pues entonces creo que no te va a cubrir ninguna, si no la avisa Pero es que si la avisa se va a dar cuenta que es una broma Bueno, vale La broma de cubrir, todo el mundo la sabe Vale Entonces bueno, con la primera no le digo nada Y si ya vemos que ninguna me cubre, pues ya le digo Vale, algo a la última Vale Ah, pero antes de empezar os dejo este vídeo que os he preparado Mis cervezas, ¿habéis probado ya la app de Wisecard? Por si todavía no, os dejo un link exclusivo solo para vosotros en la descripción Para que os la descarguéis y obtengáis un cupón de 10 euros de descuento Yo empecé comprando cosas pequeñas y no muy caras Pero cuando he visto que merece la pena, que tiene un precio fabuloso y una calidad increíble Me he atrevido ya hasta comprar este móvil para vosotros de la marca Xiaomi Podéis encontrar más productos de buenas marcas y mejor calidad Y ya, por cierto, desde el 23 hasta el 29 de este mes podéis conseguir cupones de 10 hasta 100 euros de descuento La mayoría de los productos estarían a la venta con un descuento del 20 hasta el 50% Y aquí en Activities Libraries podéis encontrar todos los productos que necesitéis Solo con tecle A Ah, y antes he dicho que este móvil era para vosotros Y así es, así que ir corriendo a seguirme a mi Instagram que me llamo SilviaSanchisOFC Porque me queda muy poquito para llegar a los 300.000 seguidores Y cuando llegue lo voy a sortear Os dejo también el link del móvil en la cajita de descripción Por si no podéis aguantar y lo queréis comprar ya O por si queréis ver como es y todo Pues ahí abajo está Bueno, ya me despido Besitos A ver, yo con quienes más confianza tengo de todas es con Paula y Maribel Vale, pues llama primero a alguna de ellas Porque si llama a otra con la que no tengo mucha confianza a lo mejor, no sé Se va a extrañar de que la llames Se va a extrañar de que la llames Sí Entonces Ay, me encanta esta broma, de veras Yo creo que no me va a cobrir ninguna, ¿eh? Sí Y es que si se lo digo me van a pillar, van a ser una broma Bueno, a ver qué me dicen Bueno, inténtalo Venga, primera Paula Paula Mira, lo tienes que poner en altavoz, ¿eh? Vale Mira que si no me cogen A ver, en realidad me da igual que me cubran A ver si te escuchan Hola, Paula ¡Te ha colgado! Voy a llamar otra vez Pero te río Ah, el alto ¿Te ha colgado? No te va a coger, no te va a coger Japuche, no me coge Mira, te me ha colgado ¡Te paré! ¡Ay, la madre que la parió! Bueno, no me llamo Maribel Tú verás que tampoco Espérate a ver si te ha escrito por Whatsapp o algo Espérate Porque cuela Espérate Espérate Vamos a ver si me ha escrito por Whatsapp No, no has dicho nada No ¿Por qué te cuela? Paula Vamos a estar ocupada Y ya está Paula, cógeme Paula, cógeme Es el teléfono Que tengo que hablar contigo Madre mía Bueno, pues voy a llamar mientras Maribel Vale, venga Venga A ver Maribel si... No me vas a cubrir ¿Para decir qué? ¿Qué más? Algo, el topo no te coge Espérate Maribel es que la tenía yo con otro nombre Ese era el teléfono antiguo ¡Ay! Le llamo por hueso No ¿Qué más da? Quizá por hueso no No, por teléfono A ver Maribel Maribel ¿Tú como preocupada? O... O... No sé El teléfono ha marcado No se encuentre disponible ¡Aaah! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi amiga? Me voy a llamar Paula A ver ¿Verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué sabrá? ¡Ay! Vamos a ver Paula A ver si ahora me coge ¿Dónde vas a coger? Capulla Cógeme Ahora me va a estar viendo Me va a decir Me ha llamado capulla Cuando vea este vídeo Va a ver que te ha llamado capulla Por no cogerme Hola Hola Paula ¿Qué pasa? Que estáis de cachondera Y no me coges el teléfono ¿No? No me va a sonar Mira que me dijo Silvia Que iba a ir contigo Que ibas a ir a A comprarle el regalo A no sé quién Que era el cumpleaños Y que ibas a ir a No sé si al Taigue O yo qué sé Que ibas a ir a comprar un regalo Es que la tilla mania Tiene el móvil apagado ¿Se puede poner? ¿Quién? Hija Silvia ¿A quién va a ser? Que me dijo que estaba contigo Que ibas a pasar la tarde contigo Que ibas a comprar un regalo Para un cumpleaños No sé qué Y es que no me coge el teléfono Pues no sé La tinta lo ha pagado ¿Pero no está ahí contigo? ¿O se ha ido ya? Sí Está conmigo Ah Pues dile que se ponga A la cateta Vale Ahora te lo digo Silvin Silvia ¿No se pone? ¿Qué? Está en el baño Ah Que está en el baño Vale Cuando salga A ver si me llama ¿Vale? Vale Venga Un besito guapá Adiós Adiós Te ha cubierto Paula te ha cubierto No Pero yo Yo creo Yo creo que Que no ha seguido el rollo No Te ha cubierto Mamá Es una buena amiga No me puedo fiar de ella Ni un pelo Pero te ha cubierto No me lo creo Porque me va Te ha cubierto Porque es tu amiga Y te ha cubierto Pero yo no tengo una que esconder Porque me va a cubrir Toma Verá 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 A ver si te dice algo Tú no le digas nada A ver si te dice algo No, no me ha mandado nada No te ha mandado nada Bueno, Paula está cubierto Ahora vamos a ver Maribel Aunque me debe tomar el móvil Para mí Yo no me he ido No me lo creo Sí Hola Hola Maribel Mira que me ha dicho Silvia Que iba a ir a pasar la tarde contigo Que iba a ir a comprar el regalo Para el cumpleaños de no sé quién Pero la tía me ha mandado el móvil Y no me coge ¿Me la puedes pasar? ¿El qué? Que Silvia me ha dicho Que iba a ir a pasar la tarde contigo Que iba a ir a comprar el regalo de alguien Que era el cumpleaños No sé De alguien Y que iba a ir a comprar el regalo Pero la tía me ha mandado el móvil Y no me lo coge Que si me la puedes pasar Es que ahora mismo no está Ah, no está ¿Se viene ya para la casa? ¿Se ha venido ya? Sí, ya lo voy ya Vale Venga, pues gracias Maribel Un besito Adiós Adiós ¿Me la he dicho qué? ¿Me la he dicho qué? ¡Muy buenas amigas! ¡Me la he llevado conmigo a mi niña! ¡Muy buenas amigas! ¡Te cubren las dos! Eso sí Para coger teléfono Han tardado Han tardado con el teléfono Pero te han cubierto las dos ¿Qué te parece? ¡Muy buenas amigas! Vale, iba a ser más rápida ¿No? Digamos Bueno, primero han dicho qué Como si no entendiera Para pensar Para pensar ¿Ve qué iba a decirme? Y la otra se inventó Que estabas en el servicio ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira, había pensado Que podíamos llamar Andrea De las hermanas Fernández Pero ella no tiene el móvil ¿No? No, creo que no tiene el número Como no llamemos a Patri ¿Pero tú crees que Patri No me va a cubrir? ¡Yo qué sé! Yo creo que Patri no me va a cubrir Que ella ya es madre Y ella ya por lo menos Siente el dolor de Pero mentira de su hija Sí, pero su hija es muy chica Para mentir Yo creo que Patri no me va a cubrir Pero bueno, si le dices Que si está ahí a Andrea Bueno A lo mejor si está Y si no está ¿Y no lo va a hacer? Pues nada Lo podemos intentar ¿Le va a hacer la broma a Patri o nada? No sé ¿Qué hacemos? Pues no lo sé Pues vamos a ver la marcha Vale, espérate, espérate Voy a ver antes Si Se me ha Si alguna nota ha dicho algo No, no me han dicho nada Bueno, venga Espera, espera Que está yendo a hacer deporte Ah, vale Que la acabo de ver la historia Ah, entonces no Entonces a quién llamamos Yo creo Que Tú llamas O a María o a Adriana ¿A María o a Adriana? ¿Qué, qué? Yo no lo he visto Yo soy de María Pero el de Adriana no Así que llamo a María Pero María sí Compartimos los contactos Vale, pero Adriana Se va a extrañar de que yo la llame María sí me tiene guardada Vale ¿Me explico? Vamos a llamar a María Yo creo que María no te va a cubrir ¿No? No Conociéndola Como la conozco No es que no sea buena amiga Buena amiga Pero que es Es un niño muy formal Y no te va a cubrir Pues yo creo que sí Pero yo creo que no Vamos a ver Hombre Las otras dos yo dije que sí Y tú que no Es verdad Siempre has tenido la razón Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Hola, ¿qué tal? No No, no Corta, corta Ay, perdona Espérate, espérate Ay, María me está llamando Hola, María Ay, perdona Mira Me había dicho Silvia Me había dicho Silvia que iba a ir a pasar la tarde contigo Que ibais ahí a comprar el regalo para el cumpleaños de no sé quién Y que... Que ibais a merendar y todo eso Y la estoy llamando al móvil y no me coge ¿Me la puedes pasar? Esa que era alguna broma Sí Nos has pillado Nos has pillado Eres la única que nos la ha cubierto, ¿eh? Yo porque yo también Pero decidí ¿Ya no tenía francés o algo? Tenía canto hoy Pero mami nos la ha cubierto Porque nos ha pillado ¿Ha dicho esto que es una broma o qué? Es muy lista, María Es demasiado lista, María Bueno, ¿qué? ¿Quieres que lo intentemos con alguien más? Pues... ¿Con quién podríamos? No sé, tú me dirás De tus amigas Mamá, que le hemos sacado de la ducha para... ¡Uy! Le hemos sacado de la ducha para una broma Perdón, María Bueno, a ver A ver, a ver A Nereida Venga A Nereida Venga, venga A Nereida Yo creo que Nereida sí te cubre Pero lo del regalo del cumpleaños No se lo diga otra vez Dile otra cosa Vale Es que como me funcionó con la primera Vamos a llamar a Nereida ¿Vas a decir que ya estoy llamando? Sí Hola, Nereida Soy Sonia Hola Mira, que me dijo Silvia Que iba a ir a pasar la tarde contigo Y le estoy llamando al móvil Y no me lo coge ¿Me la puedes pasar? Sí, un momento Que es que está en el baño Ah, vale O si no que me llame cuando salga, ¿vale? Vale, yo se lo digo Venga, un beso Gracias Gracias a ti Mamá Mamá Toma, tiene unas amigas de 10 Tiene unas amigas que todas, todas las han cubierto No me lo creo No me lo creo Amigas de 10 Te quejarás de amigas, ¿eh? Te quejarás No, y pues no está saliendo bien la broma Yo me voy a ir a ver que no iba a funcionar Jurao Pues ha funcionado Tus amigas te cubren Pero ninguna me escribe Le da igual ¿Ah, sí? Sí, mi vida Dice, hola, tía, ¿dónde estás? Dile con un amigo Que tu madre me ha dicho que... Toma ya Toma ya ¿Estás viendo? Toma ya Dile sí Gracias Ahora la llamo Sí, gracias, ahora la llamo Dile ¡Oh, qué guay! Eh, mira Qué guay ¿Has visto qué buena amiga? Mira, mira, mira María, María me dice Hubiese quedado de locos Que después de decir que me estaba duchando Decir que estaba contigo de compra Siempre podías decir Si ha estado conmigo y ya se ha ido Siempre hay salida para todo Bueno, esto estaba difícil Sí, estaba más difícil Pero podría haber dicho eso Que ya habían vuelto Pero mira Ay, qué bueno Espero que os haya gustado este vídeo muchísimo A mí me ha encantado A mí también Me partí yo No podía con mi vida Bueno, me han cubierto todas menos una Sí ¿Y por qué no teníais salida? Bueno, sí Podría haber dicho Sí, es que ya hemos vuelto Y se ha ido ya O algo así Y... No, pero ella se me ha dado cuenta Que era una broma Exacto Porque era una broma No es que no la haya cubierto Es que se ha dado cuenta Que era una broma Exacto No hay ninguna Que no me ha dado cubierto Ajá ¿Te la hemos cubierto? ¡Olé! ¿Cómo son tus amigas? Eh, muy buena Pero es que eso Es que yo no sé Si es bueno que te cubran o no Porque que te cubra Es bueno o no Porque es tu amiga No quisiera que me cubrieran Pero es que ahora ¿Te está pasando algo? Pero lo primero que tú haces Es cubrir a tu amiga Es lo primero que haces No sé Ah Bueno, mis eluistas Pues ya está Hasta aquí el vídeo Suscribíos Dadle a like Besitos Chicos, me he querido asegurar De que no me estuvieran Seguiendo el rollo Y supieran que era una broma Y mirad Le he dicho esto A Nerida, por ejemplo Tía, acabo de terminar el vídeo Era una broma Lo sabía Lo sabían, ¿no? Pero me ha O sea Seguido el rollo ¿No? ¿No? Bueno De todas formas Y gracias Adiós Yo le he dicho que Me creía que me había Seguido el rollo Para ver si me decía Que era verdad O si se la ha creído Y sí se la ha creído Mira Tía, yo no lo sabía Y me he cagado Digo Tú verás como le haya pasado algo O sea Que se la han creído de verdad Y me han cubierto de verdad Mami Tienes muy buenas amigas Lo podría hacer yo Un día con tus amigas A mí no me cubre ni una No, ¿por qué no? Vale, vamos a probarlo Vale, vamos a probarlo